Ahora nos vamos con Rocío Sánchez Azuara, quien estrenó programa el día de ayer en Televisión Azteca en México. La iniciadora de los talk shows mexicanos, porque esa es Rocío Sánchez Azuara, ella fue la primera que tuvo un talk show en vivo en nuestro país. Había talk shows en Estados Unidos, había ya talk shows en otras partes del mundo, por supuesto, pero en México quien hace famoso el formato es Rocío Sánchez Azuara y quien a través de los años ha pisado diferentes televisoras y lo ha hecho con mucho éxito. Es una mujer que domina el género del talk show a la perfección definitivamente y así se vio el día de ayer. Ayer Rocío estrena el programa en Televisión Azteca y la verdad es que es un programa mucho menos atropellado que el de Laura Bozzo en su inicio, con una conductora mucho más alivianada, con una conductora que no humilla a su equipo de trabajo ante las cámaras, que no les grita, que no les dice cosas horribles y una mujer que trae la idea de hacer un talk show propositivo, ¿no? Un talk show donde de alguna manera la conductora logre unir a las personas que están en conflicto, logre dar un mensaje mucho más positivo del que puede dar Laura Bozzo, o del que en su momento daban otros talk shows, ¿no? En este caso yo lo sentí con esta muy buena intención. El programa evidentemente al estar en vivo y ser un primer programa, por supuesto hubo por ahí un error de micrófono, hubo algún camarazo, obviamente se notaba todavía nerviosismo, o sea, es obvio, es en vivo, ¿no? Y entonces se notaba que todavía todos los ingredientes no están ensamblados, no están puestos en la mesa y no está todavía todo corriendo como seguramente va a correr en dos semanas. Esto le pasó a los dos talk shows, pero sí siento que a Laura no solo le pasó el hecho de que evidentemente no estuvieran todavía ensambladas las piezas, sino que de alguna manera su mal carácter, su forma tan explosiva y tan... Yo creo que es corriente de ser con la gente que trabaja, pues todavía le dio cosas muy negativas y comentarios muy feos en redes sociales. En el caso de Acércate a Rocío, que se estrenó el día de ayer, me parece un programa eso, bien intencionado, me parece un formato que sigue las líneas de lo que es un talk show, es decir, es lo que es, habrá gente a la que no le gusten los talk shows y es absolutamente normal, pero en ese sentido siento que es lo que es, vaya, es lo que nos prometió, pero con una buena conducción, con una mujer empática, con una mujer que puede ser dulce, con una mujer que puede ser cariñosa en pantalla, con una conductora que se la sabe de todas, todas y que sabe cómo llevar el programa y sabe cómo envolvernos como televidentes en estas historias. A mí en lo personal me gustó, me gustó bastante, creo que el concepto lo trae muy definido en su mente y eso es muy importante en cualquier proyecto que se pueda emprender. Cuando tú en tu cabeza tienes claro a dónde quieres ir, cómo quieres ir y cómo lo quieres presentar, se nota, y aquí se notó. ¿Qué más puedo decirles? Vimos al principio al productor, Andrés Tobar, vimos a la gente de producción en la cabina, o sea, yo sentí buena vibra, sentí algo padre, dije, mira, se nota que el proyecto están haciendo desde una energía chila, ¿no? O sea, padre. Bueno, eso es lo que yo vi en pantalla, el único gran pero que yo le encontré fue el exceso de comerciales, el exceso de menciones publicitarias, eso creo que se puede aligerar un poquito para que no sea tanto, 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 pero así es la televisión, o sea, así está ventaneando, así están en imagen, así están aztecas, esta televisa, pues meten muchísima comercialización de los conductores y eso siento que es un abuso en toda la televisión y aquí lo sentí también. Yo creo que sería mi crítica más fuerte respecto a lo que vi, de lo demás me parece que es lo que es, muchachos, es un talk show bien llevado, bien hecho, con la biblia del talk show, como es, y con una muy buena conductora. Fíjense, lo curioso es que justo ayer, bueno, Rocío anduvo de promoción por todos lados y estuvo también con Maxine Goodside, ¿no? Y entonces, a través de las redes sociales, mi paisana Addis Tuñón, que es conductora de imagen televisión y conductora de de primera mano, publicó un mensaje que me llamó muchísimo la atención y lo voy a leer porque además ella arrobó a Rocío y arrobó a todas las involucradas. Addis Tuñón dijo lo siguiente, Ok, fue lo que escribió la conductora de de primera mano. Hubo mucha gente que le empezó a escribir a Addis Tuñón y le decía que su comentario seguramente iba, pues, para defender o porque, de alguna manera, pues, aquí se hizo público y todos lo sabemos, hubo diferencias entre Gustavo Adolfo Infante y Rocío Sánchez Azuara. Y entonces la gente le escribía y le decía a Addis que lo hacía para, de alguna manera, barbear, como decimos en México, al jefe, ¿no? Entonces ella les contestó, porque además, bueno, también hubo otros comentarios respecto a Ana María Alvarado. Hubo gente que decía que Rocío, desde hace años, no se lleva tan bien con Ana María porque yo no sé si ustedes se acuerdan, pero hace mucho tiempo, un día, en el programa de Maxine, antes de cerrar, además lo dijeron antes de cerrar, dijeron, nos están informando que acaba de morir Rocío Sánchez Azuara. Eso dijeron ahí. Y entonces fue una cosa espantosa, fue una fake news. La verdad que a mí me parece, pues, terrible, ¿no? Porque además un programa tan escuchado como es el de Maxine, un ícono de la radio en México y dando una fake news de ese tamaño, o sea, no es lo mismo decir tal persona va a protagonizar una telenovela, decir que fulana de tal se murió. Entonces, en los comentarios decían que Ana María Alvarado, pues, no es tan bien vista por Rocío desde aquel momento, pues, porque, pues, dio una fake news, que debió ser horrible que la gente creyera que, imagínense nada más, ¿no? El susto para la familia de Rocío. Su mami estaba viva. Imagínense nada más que, escuchen la radio que su hija se murió. Está feo, ¿no? Entonces, muchos ponían eso, otros decían que Ana María a veces en las entrevistas no se comporta bien, o sea, hubo de todo, ¿no? Y ahí contestó a Distuñón, dijo, yo respeto tu opinión, pero no la comparto. ¿Escuchaste el programa? Ana María Alvarado de verdad solo bromeó diciendo que lo que no le perdonaba era que se llevó a Andrés Tobar y sonreía, y la respuesta fue seca y en defensa. Es mi opinión. Fue lo que dijo a Distuñón. Ahora sí que, pues, diciendo que Rocío no le respondió a Ana María Alvarado correctamente a la opinión de la paisana Addis, ¿no? Y bueno, pues, así está el asunto. Yo sí siento que quedó algo ahí raro en imagen, o sea, es decir, yo he sentido que quedó un poco entre resentimiento, enojo. Algo sucedió al momento, evidentemente, que Rocío se va. Y tal es así que ayer pusieron a competir a Rocío con Rocío. Esto parece como, hagan de cuenta, como la más reciente película de Spider-Man, donde aparece un Spider-Man y luego aparece el otro, y luego el otro, y entonces es como, pues, así hagan de cuenta. O sea, si alguien, por ejemplo, Álvaro Cueva, el crítico de tele, que tiene muchas televisiones encendidas, pues, de repente eran los multiversos ahí en la pantalla, ¿no? Era Rocío en Azteca, era Rocío en Unicable, era Rocío en Imagen, y la pusieron a competir contra ella misma. Por eso les digo que yo siento que sí se quedaron como enojados, porque era, vamos a tumbarle el evento. Rocío no tendría por qué haber estado al aire ayer en Imagen Televisión, al mismo tiempo que en Azteca. Así no estuvo la semana pasada. La semana pasada sí estaba como previo a Raúl a Laura para dejarle buena audiencia, pero no estaba en el horario que ayer la pusieron. Ayer la última media hora en Imagen estaba compitiendo con Azteca a Terrucío, entonces era una cosa rara, y siento que de mala fe. O sea, vamos a ser honestos, vamos a ser honestillos, todos juntos en este momento, no crean que, o sea, sí es mala fe. Se acaba de ir tu conductora estrella, tu rating había crecido mucho gracias a ella, había crecido tanto lo que estaba antes como lo que estaba después, gracias al programa. Y entonces siento que eso sí es mala fe, es como, vamos a tumbarle el evento. Y cómo se le puede tumbar el evento, si Laura Bozzo no está funcionando, si Laura Bozzo no nos está dando rating, la mejor forma de tumbarle el evento, pues es poniéndola a ella, ¿no? O sea, y jugar al multiverso, y que Rocío esté aquí, y que Rocío esté acá, y que Rocío esté en todos lados, y entonces vamos a mermarle el éxito de su primer programa. Así lo siento yo, no creo que esté equivocado, no creo que esté siendo muy mal pensado. Creo que la gente de programación, de imagen, o los ejecutivos, o no sé quién tomó esta decisión, que además han estado tomando decisiones de último momento, es decir, esto lo decidieron ayer, y se dio a conocer a la audiencia ayer, lo cual está mal porque el público merece respeto, el público merece que le digas a qué hora va a estar su programa. Y siento que estas decisiones están siendo tomadas desde la víscera, y siento que lo que quieren es, vamos a molestarle la vida, y vamos a molestarle su estreno. Así de simple, así se vio, así se siente. Y si no fue la intención, lo disimularon muy bien. La neta. Doris, Doris Vega nos envía 0.99 dólares con un corazoncito. Muchas gracias. Que si ya sabemos el rating de Rocío de ayer, no lo tengo. Este, yo espero que en los próximos minutos de programa podamos tener el rating de Rocío de ayer. Me dijeron un preliminar, pero no sé si es correcto, me dijeron 700 mil, que es un preliminar. Este, y bueno, vamos a ver qué sucede con, con este programa que yo sí creo que va a tener buena audiencia, y que va a ir, y que va a ir amarrando, ¿no? Como buen programa en vivo, se tendrá que ir amarrando con el tiempo, porque los programas, los programas cuando son grabados, siento que son mucho más sencillos, en el sentido de que lo editas, y entonces haces un producto como ya mucho más redondo, pero en vivo, obviamente va a haber errores, ¿eh? Juan Gabriela Jackson, hola, ya te sigo en el Twitter, ya te sigo Juan Gabriela Jackson, eres tremenda, de Tremendolandia. Nos envía 1.99 dólares desde los Estados Unidos, y nos envía un emoji. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias. Bueno, ¿ustedes qué opinan de esto que está pasando? Que, que habrá que diga, pues en la guerra y en el amor todo se vale, y en los negocios también, y, y finalmente están luchando por su audiencia. Sí, pero eso no quita que a veces hay mala fe. Y en este caso hubo mala fe, ¿no? Con su, con, con ponerla a competir, cuando no, no estaba en el mismo horario hace una semana. Ya me llegó el rating de Rocío. Gracias, Josué Ricardo, el buen amigo Josué Ricardo ya me mandó el rating, porque desde la mañana lo estaba, le estaba molestando. Este, 946 mil, 946 mil el estreno Acércate a Rocío, es el rating que me están pasando del programa de ayer. Miren, estuvo más alto de lo que, de lo que me habían dicho. Entonces, casi un millón. Le fue bien, le fue bien, casi un millón. Y ya sabremos, a ver si a lo largo del otro programa, de la segunda hora, sabemos cómo le fue a nuestra tía Laura.